Es necesario estar atentos a los desplazamientos de tierra en el Cerro de la Cruz cada vez que hay un sismo, ya que el 70% de la superficie resultó afectada durante el incendio registrado en 2016, lo cual provoca que se debe estar atento a los desplazamientos que ocurran en el área. Esto fue lo que dijo el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático y Desarrollo Urbano del Estado, Ricardo Luna García, al indicar que para ello se pretende realizar un estudio más detallado por investigadores y especialistas en geofísica. Estudio en el que deberán intervenir el gobierno federal y municipal, pues son estudios que requieren de recursos económicos y de especialistas en el área de sismología. Por lo anterior, Protección Civil se encuentra elaborando y actualizando el Atlas de Riesgo del municipio de Uruapan y así ubicar las zonas más vulnerables. Protección Civil se encuentra en el área de sismología.